¿Dónde me veo de aquí a cinco años más? Siendo músico y batallando en todo lo que se me llame. Haciendo lo mismo, yo creo, hermano. Compitiendo harto igual, no quiero dejar de competir nunca. Seguir representando a Chile, me gusta mucho esa experiencia de llegar a cargar la bandera de un país como en otros lugares. Pucha, el sueño es ser mundial, hermano. Yo quiero vivir del freestyle, hermano. No, me veo bien pollo. Ojalá cabía más libre, hermano. De quizás cambiar cosas que se viven a diario. Y espero que aquí cinco años estar conforme con lo hecho. Qué difícil. Cada desafío de esta ronda da 60 puntos. O sea que hay 180 puntos en juego que pueden cambiar todo el rumbo de este torneo. Desafío número 16, duelo intenso. 60 segundos cada uno, ida y vuelta. Quedan muy poquitas vidas. Ya estamos en la recta final de los desafíos. De hecho, llegando al final de los desafíos antes de pasar al repechaje. ¿Cómo será? Les cuento más tarde, pero se viene bastante bueno. ¿Listos, chicos? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo. Acertijo va al duelo intenso. Va Teodema. ¿Quién parte, chicos? 60 segundos cada uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero ver ese ánimo, chicos! ¡Tres, dos, uno! Yo. 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 Soy el Capitán. Vale. Y tú algún día de freestyle fuiste un rey. Pero soy Capitán. Por esto me lo gané. Porque con el barco me muero y con un barco me hundiré. Lo confundiré. Y siempre lo sugiré. En cambio este que se crea como un maldito gigante. Tú tenías un buque. Tú tenías un tanque. Y hace pico solo monstruo. La punta del iceberg. Esto era un gran contraste. Que tú jamás dentro de tu mente encontraste. Se parece a Hansel y Peter en su arte. Es conocido solo por los rastros que dejaste. Son demasiadas barras ni una complicada. Te la tiro. A la cara que te pasa teorema. En la calle te la rimo. Estoy un fallo y estoy vivo. Concepción le gana calletino. Oye. Yo en la calle y te mato lleno admiro. Tú no sabes, no tienes detalles contra el contactino. Yo te lo dije de nuevo. Tú le ganaste al asesino. Pero nunca un poder poseído por lo divino. Si yo rimo. Así que las sigo. Te las goza. Tú sabes qué. Yo no estoy captando cada hoja. Mi equipo necesita punto. Es cierto. Miren mi cicatriz. Mierda. En eso soy experto. Cambio. Me dieron todo lo fruto. Cambio. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Tres, dos, uno. Obviamente que yo dejé el rastro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que dejar rastro mi palabra? Y en eso del rastro lo estáis siguiendo bien. Pero creo que todavía te falta. Por favor, mi hermano, no eres duelo. Eres quien se autorreconoce como el mejor chileno. Cada vez que tiráis rima, yo le voy a preguntar a los cabros. ¿A ver qué opinas? Ninguno va a decir lo mismo. ¿Te diste cuenta que es fruto de todo sentido? No. Acertijo, acertijo. Desde hace tiempo que ya te tengo de hijo. Pero ahora te viento. Como rival te respeto. Pero maldado, tengo que decir que no eres concreto. No me metas en tu camino y no me metas en el mío. Me va de los capitán de la región del Diorino. Y yo un edad. Y yo un edad. Y yo un edad. Y yo un edad. Y yo creo que en medio de todos los teoremas. Yo tengo un estratega yema. Porque soy el estratega. Y tu estrategia es chica. Con Theo no se juega. Última. Revisa es la última y la última se pega. Porque se le boxeo. Hago kickboxing mientras le rapeo. Tiempo. 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 Ahora viene el minuto de vuelta. Parte de teorema. Termina. Acertijo. ¿Cómo suena? Tres. Dos. Uno. Soy una nave que explique. Si es que sabe que ve. Yo no era físico. Ni un rato es que ve. Se lo peor que la hace tipo. Le falta negro. Y tranquilo. Le gano a él. Y después sigue mi pe. Yo. Ese es el punto. Si quieren incluso vengan los cinco juntos. Y qué tal con Terroleo. Si hasta volar. En verdad mano se gana con rapeo. Porque yo no le doy fianza. Porque yo cuando rapeo sé que tengo la esperanza. Yo no tengo con B de venganza. Y el cerebro no su carita de confianza. Ya no está tan confiado. El mejor saben que está de este lado. Yo tengo el cerebro programado. Me siento como en los bots. Me lo he hackeado. Y no hablo en Eula Link. Pero el negro se desconecta como con un Link. Yo estoy en el Wi-Fi. Y el visual voy a parar jugando con Carlin. Juega Nintendo. Y no comprendo por qué se cree Link. Pero yo hago un fin. ¿Por qué no hablo de Eula? En la batalla Partio City. Ahí en la pérmola. Cambio. A, A, A. A, A. A, A. T, E, E. Cero, dos, tres. Dos, uno. Es un martín. En el ring. Es el chico a contestar. Hasta el fin. Del principio manteniendo mi final. Los cabros están jugando Boy Advance. Pero están jugando con Asertico. Esto es un Game Shark. Mil rimas hay que darse vueltas. Es para los que improvisan y a la vez se piensan. Siempre hay una cosa más compleja. Tú tiras tantas genéricas que pareces un supermercado a cuenta. A, A. Si no te sale a cuenta. Pedirte y contar lo que yo es desvarío. Yo nunca he abandonado el vivo vivo. Tú estabas diciendo frases fuertes mientras se secaba el río. A, A. Esas diferencias no pueden ver. Yo sé contestar, sé responder. Mi equipo no cree en mí. Eso me parece bien. A mí lo que me importa es que yo crea en él. A, A. Y de manera sincera. De manera que pueden tirarle esa togadrada. A ti te aplauden todas las batallas. Hoy, tipo, parece una foca que está domesticada. ¡Tiempo! 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 Chicos, vamos a pasar rápidamente a la decisión del jurado en 3, 2, 1. Réplica. Tenemos réplica. Injustas alturas me da pena. Ese es el cáncer de la cena chilena. Como el base que se nota que tiene flemas. Es Pitágora porque da la vida por un teorema. Es Pitágoras porque tengo los planos. Ellos me aplauden porque son mis hermanos. Los tuyos por aplaudir les dilita la mano. Pero piensan mejor me lo aplaudo que si no, no ganamos. ¡Tiempo! Más de poco yo te topo. A mí me aplauden porque saben que estoy loco. Me aplauden tanto esto, otro. Como un nacido de ancianos con Parkinson alberga nada. ¡A la gente topo! ¡Aaah! Más de poco, más de tanto contra el gacil chileno. El que habla de la conciencia, no me había que mantener la esencia. Sí, había que mantener la esencia. Y el de la bio-bio, te desvío con biolumini-sencia. El freno es en la conciencia. El arte y el freestyle no existen diferencias. No existen diferencias, pero no somos iguales. Ya que yo ocupo mis propios arsenales. La de la biolumini-sencia de la conciencia te sale. Y estoy seguro que la escuché en tribunales. Sí, la escuchaste en tribunales, repetís tanto en escenales, no te sirve contra los Gunners. Yo gano con trabajo, tú eres malo, estás en el Old Trafford. Que se siente que mi compadre te copie, siendo que te trataba como cabros chico. ¿Acaso tu meta es ser como el Meta con mi equipo? No te metas porque tenemos el equipo. Tienen el equipo demasiado programado, solo es un presentivo. Es como el Fruity Noob, no puedo ver. Puro present repetido, es un VCD. Obviamente que yo soy un VCD, vi la primera pista con la que yo rapié. Soy así como tu primer PC, soy tan legendario como el FL3. FL3, pero da lo mismo, su nivel desaparece. FL, le hago la M dos veces al campeón de FMS, porque esto es freestyle, no la MLS. Última. Yo no sé lo que es MLS, pero batallo en la calle desde los 13. Uno Madrid de FMS, tu campeón verdadero a tu país pertenece. Tiempo, 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 tiempo. Bien chicos, nos acercamos al final de los desafíos y ya cada segundo es valioso e importante. Así que no perdamos más tiempo. Jurado, delibera en 3, 2, 1. Se la lleva el equipo rojo. Las duelas entre el Teo y yo son duelos que siempre son de fuego, así como dos elementos similares que estamos dispuestos a incendiar el mundo con tal de no dar nuestro brazo a torcer. Vamos a pasar al desafío número 17, preguntas y respuestas. La primera barra es una pregunta, las otras tres son de respuestas. Son cinco preguntas del rival. ¿Conocen un poco el formato de preguntas y respuestas? Ida y vuelta. ¿A quién van a escoger para que vaya? Les quedan pocas vidas, recuerden. Rodamiento versus el menor. Yo creo que la vida sí tiene límites. El límite es distinto en distintas partes de la vida. Pero uno tiene que llegar al límite para poder saberlo. Quiero llegar lejos, pues más o más lejos que todo, po. Así que quiero llegar lo más lejos que pueda. Queder el mejor, po, si sabí. Creo que hoy día hay que rapearnos, así como dejar una buena rapea. Pero ahora, pa, voy frío a hacer el PCR. Ya, a, se lo damos en 3, 2, 1. Hola hermano, ¿cómo estáis? Estoy tirándome un freestyle y me siento bacán. ¿Por qué voy a tirar tus line? Porque yo no me atrajo, yo sé el talento que hay. Y vos, ¿cómo estáis? Estáis para la cagada, ¿lo notáis? Quédate a mí. Quédate a mí. Tengo 18, si sabí, no soy mentiroso, pinoso. ¿Para qué me preguntáis guatonta? Pregúntame una guamuena para responderte argumento en contra. ¿Qué hay después de la muerte? No sé qué habrá. Si quizá habrá una segunda vida, una oportunidad. Pero yo no lo sé. Esto solo Dios lo sabrá. Yo esperaré hasta mi muerte y hasta ahí voy a ser rap. ¿Me consideráis bonito? Soy hermoso, soy buen mozo. Y no es por ser vanidoso. Pero es que también tengo un talento maravilloso. Se ve lo bonito hasta ir en el lugar más horroroso. ¿Qué es maravillar? ¿Qué es maravillar? Soy la octava maravilla, yo te lo podría explicar. Soy un niño maravilla, jugando en el arsenal. Tengo una arsenal de armas, poder de fuego y mental. ¿El fuego es como las dagas? No, no son como las dagas. Esas telas puedo enterrar. El fuego es para quemar. Eso es para empagar. Ah, sin dagar mucho más allá de tu verdad. Tiempo, 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 tiempo. Bien, 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 bien. Ya, chicos. Ahora es al revés. Efraín pregunta, Rodamiento contesta. Atenea. Menos, manos, manos arriba. Manos, manos arriba, manos arriba. Yeah, manos, manos, manos arriba. Yeah, yeah, yeah. jes, chicos. Tres, dos, uno. Esto. Daniel, ¿y tú cómo estáis? Yo bien hermano aquí pegando unos freestyle Pero lo que a mí me gusta es andar arriba en el slackline Porque yo suelto buenas líneas, o sea, siempre ando high Ya, pero ¿tienes cuál primero? ¿La gallina o el huevo? Yo creo que eso hay que replanteárselo de nuevo ¿Sabís por qué? Porque yo pensé el huevo, tení razón Pero antes de la gallina ya existía una pre-evolución ¿Y en ese tiempo a parrán llegaban los rápidos? Hermanos, llegaban y terribles rápidos Para que así en parrán la comida no es gratis De hecho cuando era chico era del campo la sacaba mi papi Hermano, ¿pero por qué no eres estratega de su equipo? Porque yo confío en Martín porque somos hermanitos No como vos, que el feo te trata con el pico Y diga lo que diga para él seguir siendo su hermano chico ¿Comémonos un pito? Puta, querís bonito, vos sabís Hermano, ahora no te trato más mal A no ser que sea Marihuana Nortina Ya, pero si yo te gano, vos se nos sacáis Obvio hermano, pero si te gano, se nos high Vos calláis que el rodamiento siempre anda fine Porque me saco esos coboyos purple haze Tiempo, 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 tiempo Bien, bien, bien Buena ronda chicos Me gustó bastante Vamos a pasar rápidamente a la decisión del jurado En 3, 2, 1 Réplica Tenemos réplica Ya chicos, queda poco Así que arriba de ese ángel ¡Ey! 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 Desafío de reyes En 3, 2, 1 Ya, desafío de reyes No de monarquía No desaparres que hacerte hueón Hasta amor la hacía Por favor, da real Poesía Que esta menor sabía Que esta batalla era moralmente mía No, no, era tuya Tú no tenés Y ni ver Yo sí, siempre He rapeado bien Desde que llegué a la D Mira ahí vos, cállase cualquier rato Eres más viejo que la reina Isabel Eres más viejo que la reina Isabel Tengo cara de viejo por la experiencia de Jordan Pero tengo 23 Y eso es verdad Mi letra van a talla Yo soy la leyenda y este laia Como Kobe Bryant Como Kobe Bryant Yo soy Dekki Rotman Estoy adelantado a las modas También a las normas Estoy adelantado a todo eso Ando mucho más bomba Soy una bomba de tiempo Deja que el tiempo se oponga Deja que el tiempo se oponga Que se ponga en la quisquita Y que te cita aquí Que ya pues contra ti Roda compite Tú eres Denny Rotman Yo soy Scottie Pippen Porque pago mucho más Pero a ti te pagan el triple Pago el pago en el triple Por mi literatura De echar ticket Y que me vaya a dar Chicken de líder Chicken no sabís Lo prendo con clipe Y personalmente no eres bueno Así que no emites No emites Ni mites Que puede igualar a este niño Que todavía están las niñes Y ves que aquí yo te pille Sigue Mi rap de Chicken Little Pero soy yo Contra el que si es lo partiste Te partí Te partí aquí Y partí al beat Y la partitura Partí tu rap Y tu freak Y partí el beat El beat del hot Soy el chip del hot Soy como un brinx En el bronzo Esa es to' buena Pero casi Esas métricas menores Son demasiado fácil Siempre así La misma métrica Y te creía Y tu rap siempre va en lo mismo Como ángulo Fibonacci Como Fibonacci Es como el ciclo de la vida Al final todas las cosas Se vuelven repetitivas Pero siempre hay una distinta manera De plantearla Lo mío siempre es distinto Tu silla irrepetida Tu lleva irrepetida Y en eso tenis razón Porque menor es un catorno Tienes sangre de campeón Yo eres como un ciclo Yo soy un tifón Porque soy tipo dragón No soy ciclo Soy un ciclón Yo tengo sangre de campeón Yo soy un verdadero ganador Igual que mi equipo Todos saben que lo son Todos saben que todos Nacimos para esto Y en cambio de ustedes ¿Cuál es el que tiene menos talento? Tiempo 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 Deliberación del jurado En 3, 2, 1 Se la lleva el equipo rojo Sí, bien, desvana Bien Estuvo buena la última batalla No sé, estuvo bacán Está como guerrera O sea, a ver La última batalla Como que no había sentido Que había ganado Primero cuando dieron réplica Como que he disfrutado Tantas las batallas Que ni me preocupaba De la deliberación Así que siento que Todo lo que ha pasado Está bien Antes de pasar al repechaje Se viene el último desafío Y el último desafío Es re complicado No les voy a mentir No les voy a mentir Este desafío Se llama el desafío Para beatbox ¿Qué significa? Que hay que rapear Sobre el beatbox De un compañero Así que deben Sacar a un freestyler Y a su mejor beatboxer Del equipo Yo hago beatbox Yo hago beatbox ¿Qué? Motivaísimo Motivaísimo ¿Quiénes van por aquí? Teorema y Adeson ¿Quién hace beatbox? Teorema Ya Adeson rapea Teorema hace beatbox Acá rodamiento hace beat Y estigma rapea Chicos Vamos a empezar Con el desafío Todo listo Todo ok Beatboxers Raperos Estamos ¿Quién parte? ¿Quién parte? ¿Quién parte? ¿Quién parte? Parte el equipo rojo Chicos Vamos Atenea A darle A esa pista ¿No? ¿No? Hay que subir Corte No, ya démosle 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 nomás Ya Vamos a escuchar Esas pistas Yo siento que quizás Si los chicos Se tragan en alguna oportunidad Saben salir rápidamente Y en cambio Si uno falla O se queda pegado Al computador O algo así Como que yo siempre Estoy pensando Ojalá eso no pase nunca Porque se notaría Quizás un poco más la falla DJ Rodamiento ¡Suéltala! Se lo damos en Un, dos, uno ¿Qué pasa compañero? Que me tuviste miedo No creíste ser el primero Ni pionero Menos verdadero No tenés pa'l juego Dejan su vida en sus manos Es como dejar un agua A un anciano Y sigo de nuevo mi hermano Por eso que no paro Cuando agarro un micrófono Y paro No acepto el rodamiento Teorema no hacer big boys Uno sabe rapear por siempre Yo no entiendo nada Porque parece que no me puede Soltarme ninguna bala Tu situación está equivocada Una guagua en la mano De un anciano Mi abuelo me cuidaba Pero eso lo debería saber Porque las cosas malas Las tiene que ver Las cosas de la vida Solo puedes aprender Dentro del pavimento Nunca vas a florecer Mira como te dispa'l Haga el micrófono Y cuando te suelto Una rima es como si fuese una bala Cuidado con mi hermano Debería y por favor Darme vuelta la cara Porque si no te puedo Quisar este poto A trabazar tu mirada Me agarra una palabra Como si fuese una bala Para asemblear Cuando agarra una palabra Cunez el alma Y suena espectacular Muchas estructuras Que me tiran Pero no pueden modular Porque parece que tu auto No venía con mucha velocidad Mucha velocidad Pero no tiene un exijo Porque no puede alcanzar Cuando le pegamos con mi voz Parece que el estigma No gana la canción Que te apunta la cara ¿Cuál de las dos? No puedo entender Lo que vos dijiste Con el lápiz Que soy versátil Frames Soy el ágil Que se pone en la pipa Y ya tiré Tenido cara Y a lo Harvey Dent Debería rapear el tebo A ser vicbo A ver si pueden darle Un poco corte al circo Mira a mi hermano Dominamos poesía Y ritmo Nos comparamos Más que un logaritmo Última No tiene el ritmo Tampoco leyes Malestima No sigue el hip hop Ni el emblema Tú conectes con el logaritmo Yo conecto con teorema Bueno, como ya No tiraste nada Parece que tu letra Fue demasiado pensada No entres Pitágoras Tu matemática No está cuadrada Es una raíz Está toda cuadrada Tiempo 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 Epicardo Epicardo Vamos a conocer La decisión De nuestro queridísimo jurado De la cuenta de 3, 2, 1 El equipo rojo Se lleva El último Desafío Muy cómodo Muy entretenido Hermana La experiencia Quizás no se rapeó El nivel Que se Para superar a los chiquillos Estuvieron más prendidos Que nosotros Bueno Ya Terminó La ronda de desafíos Yo creo que están Todos expectantes Por saber Qué equipo Es el ganador Y debo decirles Que el equipo azul Quedó con 170 puntos Y el equipo Bien, bien, bien Y el equipo rojo Quedó con 460 puntos O sea que se los lleva Parece que sirvió El almuerzo Como decía el JNO Sirvió la charla técnica El ánimo Que nos dimos Como equipo Y dimos vuelta A la batalla Pero así Fue Al principio Partimos perdiendo Faltaba todo el impulso La energía Después de una arenga Y unas conversaciones Y una motivación Se logró Bueno Así que estuvo Bueno Bajo mi percepción Yo siento que Habían batallas Que estuvieron más Inclinadas Pa Pa Cierto tipo de gusto Y ya eso era Como interpretativo No más Porque No sé Son cosas del freestyle Sentí que en alguna Igual le hicimos bueno Y quizás el resultado No fue para nosotros Faltó un poco más De estrategia En algunos momentos Quizás Uh hermano Yo creo que esto Apretaba igual Pero Era un momento Como que empezamos A dudar un poquito De lo que veníamos Haciendo quizás Puta Yo creo que no le tomamos El peso A las últimas pruebas Me pusieron bueno Los cabros Pues Ah Jajaja Los 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 equipos Ganaron Todos los rounds Al final casi Entonces Nos remontaron Pues Bueno Y Cagamos Y eso yo sentí Que lo Lo hicimos bien Dimos lo mejor Inclusive Igual Hayan habido Como ciertos Ciertos Tropiezos Por así decirlo De De cada De De diversas Situjeras Lo típico A ver Se viene La pelea Entre todos Ahora se separaron Todos Ahora todos Vamos Solitarios Así que ahora Es donde realmente Se demuestra Lo que uno vale Ahora se vienen Los cuartos El repechaje Y los cuartos Y vamos a masacrar Tú sabes hermano Me despido Sin instrumentales Pero lo vamos a hacer Porque son las habilidades Que valen Tú sabes que soy Brígido Como Spide González Y ahora nos vemos En cuartos De finales G